El presidente de la república defiende su proyecto de ley económica urgente y cuenta que se ha propuesto lo que el país necesita. Y que si alguien tiene un mejor planteamiento, entonces que lo exponga y que lo convenzan. Que me dé una mejor opción. ¿Por qué no van y comparecen? ¿Acaso fueron a la Comisión de Desarrollo Económico, solicitaron comparecer? Es muy fácil quejarse sin dar una opción alternativa. Así respondía Daniel Novoa a las críticas que se presentan por parte de distintos sectores sindicales a la propuesta de establecer un régimen de contratación temporal dentro del esquema de zonas francas. El problema es que mientras el presidente Novoa defiende este régimen laboral extraordinario, su ministra de Comercio Exterior le decía a la Comisión Legislativa donde se está tramitando el proyecto que ese punto podría modificarse, podría quedar por fuera. Y no es la única contradicción. El presidente decía lo siguiente al referirse a las zonas francas. No estoy de acuerdo con que una zona franca sea de una sola empresa. Es simplemente darle un beneficio a dedo a un grupo empresarial. Un monopolio. El proyecto que él remitió, sin embargo, contempla en el artículo 38 dos tipos de zonas francas, las multiempresariales y también las que no le gustan, las uniempresariales. Entonces, muta entonces el problema y ya no es necesariamente el silencio, sino que la oralidad del poder se contrapone con sus escritos y viceversa.